en los tres ministerios más políticos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado Sr. Poblite. Gracias, señor presidente. Saludamos a nuestro ministro de Hacienda que se encuentra acá en la sala. Por supuesto. Señor presidente, desde el retorno de la democracia, la presidenta Michelle Bachelet ha liderado dos de los tres presupuestos más expansivos para el país. Esta vez, nuestra mandataria ha presentado al país un aumento del 9,8%, donde el Estado pretende ser un reactivador de la economía. Para nadie es un misterio que el país ha experimentado una desacelerización en la economía. Por esto, el presupuesto que la presidenta Bachelet nos propone es imprescindible. El Estado se decide asumir un rol importante en este momento en que el sector privado, al parecer, no encuentra alternativas rentables de inversión. Quienes critican diciendo que el Estado está sustituyendo al sector privado, no reconocen que generalmente el gasto en inversión va a ser ejecutado precisamente por el sector privado. Debemos destacar de este presupuesto para educación, el cual se eleva en 10,23%, duplicándose así el promedio de crecimiento de los dos años anteriores. Será la Secretaría de Estado que más grabará el erario nacional, representando el 23% del presupuesto del país. El monto anunciado permitirá a Chile acercarse a los desembolsos promedio que realizan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La mayor variación presupuestaria la tendrá la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con un aumento del 62,86%, reflejando así que la prioridad del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es la educación parvularia, sin olvidar que también la gratuidad de la educación superior, en especial en las universidades públicas, forma parte del programa de nuestro Gobierno. Es necesario tener cautela y ser responsable en considerar que la inclusión e igualdad social es una de las razones que justifican el aumento de estos fondos en el presupuesto 2015. Respecto a la educación escolar, destacamos la creación de programas de apoyo en la convivencia escolar y la participación, la inclusión y la atención de la diversidad, la gestión curricular y el liderazgo directivo. Sin embargo, se precisa fortalecer el apoyo en recursos destinados al desarrollo curricular y evaluación, a infraestructura y a subvenciones específicas, como por ejemplo la subvención de internado, subvención escolar preferencial, así como también agilizar los procesos y considerar recursos para el retiro de profesores y docentes del sistema. Respecto a la educación pública, aplaudimos la creación del programa de acceso para la educación superior PASE, una medida que avanza en la dirección correcta en cuanto a calidad e inclusión del sistema educativo. Si bien valoramos los recursos destinados al programa de educación técnico-profesional y en la creación de un programa de apoyo exclusivo a la educación técnico-profesional pública, proponemos realizar un catastro nacional de establecimientos técnicos profesionales para identificar colegios en estado crítico respecto a infraestructura, equipamientos y materiales didácticos. Por otra parte, el aumento del presupuesto general para el año 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo es de un 9.8%, lo que plantea un esfuerzo fiscal responsable con un fuerte sentido de urgencia, pero a la vez con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo del país que dice relación con incrementar la productividad de la economía. El objetivo que plantea no solo es seguir creciendo, sino que hacerlo de manera inclusiva, es decir, un crecimiento que logre mejorar las oportunidades del país y con una mejor distribución de la riqueza. Es a través del financiamiento de la agenda productiva que podremos dar un salto significativo en productividad que es el principal factor de crecimiento económico en el largo plazo y con ello del bienestar de las personas. La apuesta es a crecer de manera sostenida y al mismo tiempo asegurar mayor equidad y calidad de vida para todos. Tenemos que aprobar el financiamiento del programa de innovación empresarial con foco en pymes de la agenda de productividad, porque donde hay más brechas y necesidad de que se produzca un aumento significativo de la productividad es en las pequeñas y medianas empresas. El 2,5% de las exportaciones es generado por pequeñas y medianas empresas. Esta figura en países desarrollados es sobre el 40%. Por tanto, la capacidad de generar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados internacionales es una necesidad imperiosa, además de tener una economía más inclusiva. Debemos también destacar que después de mantener sin variación en 2014, ahora el aporte al Fondo de Innovación para la Competitividad aumenta en un 45% los recursos para innovación, ciencia y tecnología. Pero además, el presupuesto para el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad asciende a 1.300 millones, equivalente a 5 veces lo asignado el año anterior. Los recursos para políticas de emprendimiento dinámico o de alto potencial de crecimiento registran un crecimiento de 44%, lo que consolidará a Chile como uno de los líderes regionales en apoyo al emprendimiento temprano. Esto permitirá también financiar nuevos fondos de inversión temprana y de aceleración de proyectos en sectores estratégicos, la regionalización del programa Startup Chile y nuevos programas de emprendimiento social. Además, las políticas de fomento del emprendimiento y la competitividad de las pymes llegan a 200.000 millones, un 38% superior al año anterior. El nuevo Fondo de Inversiones Estratégicas que comenzará a operar en 2015 financiará las acciones que deriven de los diagnósticos y levantamientos de brechas productivas, originados mediante procesos de diálogo público-privados. Aquí no se trata de funcionarios públicos eligiendo sectores ganadores, sino de acuerdos sobre cómo elevar la productividad de sectores específicos. En su conjunto, los recursos del presupuesto 2015 permitirán al Ministerio de Economía desplegar una agenda ambiciosa y contribuir al desarrollo de una estructura productiva más moderna, competitiva e inclusiva. Las cifras muestran que el Gobierno ha puesto el tema de la productividad en el centro de la agenda pública, relevando la importancia de estos temas para la construcción de una economía más dinámica, descentralizada e inclusiva. Por último, quiero manifestar que la partida relativa al Ministerio de Energía considera un crecimiento presupuestario de 49.7% que dice relación con los pilares de la agenda energética. Esto es un nuevo rol del Estado. Reducción de precios de la energía con mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado energético, desarrollo de recursos energéticos propios, conectividad para el desarrollo energético, un sector energético eficiente y que gestiona el consumo, impulso a la inversión en infraestructura energética, participación ciudadana y ordenamiento territorial. Hay que destacar que el gasto del Gobierno en fondo para subsidiar gas en Magallanes sube un 69% en el presupuesto de 2015. El subsidio al precio del gas residencial en Magallanes corresponde a un acuerdo alcanzado en 2012 tras una serie de protestas en esa región contra la idea del Gobierno de elevar su precio a un valor de mercado, lo que a su vez derivó en un compromiso de financiamiento permanente para la petrolera estatal. Y aquí, señor Presidente, por su intermedio me dijo el Ministro, lo que no nos parece correcto en este presupuesto es la exclusión de la región de Arica y Parinacota en el subsidio para la instalación de sistemas solares térmicos de los programas de reconstrucción de Valparaíso del Norte Grande. Este ítem se efectuará solo en Valparaíso e Iquique, lo que está muy bien, por cierto, pero esta omisión creemos que puede y debe repararse. Señoras y señores diputados, este proyecto de ley de presupuesto 2015 tiene claramente muchísimos más aciertos que errores, es lo que necesitamos como país, debemos aprobarlo. Mediante una política de gasto expansivo que responderá a la desacelerización de la economía nacional, sufrida durante el año 2014, permitirá mejorar la productividad de la actividad económica nacional, el desarrollo energético sustentable, y avanzar en la principal petición de la ciudadanía, cual es la educación gratuita y de calidad. El gasto beneficiará al sector privado, reactivará la economía, y se generará más inversión y más empleo, se avanzará en la inclusión e igualdad social, objetivo primordial del presente gobierno, el cual refleja las inquietudes de los ciudadanos chilenos, y justifica el aumento de estos fondos en el presupuesto 2015. Nosotros, como representantes elegidos por el pueblo, tenemos la obligación legal y moral de aprobar este presupuesto 2015, que nos traerá un evidente beneficio como país. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado.